bienvenidos soy tony un y volvemos a retur tu moria nos quedamos aquí en el puente de caza tú aunque nos perdimos la aparición la primera aparición en este modo de juego y allí de la dragona destruyendo el puente de caza tú vamos a seguir investigando por aquí no agachado no te desmonta esto que queda feo y aquí yo mancillando el puente algún día algún día la dragona hace ruidos vamos a investigar esta zona por allí está el campamento temporal que hicimos del asentamiento del montaraz podemos ir por esta vez por esa puerta que sus propuestas esto lo he tirado yo de mi inventario aquí podemos ir por aquí que en el modo historia era hacia las ciudades orcas y enanas abandonadas y si no recuerdo mal en el modo historia aparecíamos por aquí aparecíamos por la puerta grande de los orcos me va a dar algo fibra natural la primera vez que la encontramos ya episodio 5 para encontrar la fibra natural mírala ahí en el solecito espera iluminada mírala no me ha dado ninguna receta pero al menos ahora podré hacer ya podré hacer ya no sabe no se hace la de en serio lo de la cuerda está escalera con cuerdas aves con fibra natural ahora ya puedo hacer esto aunque antes estaba en la tecla de acceso rápido y ahora no ahora puedo poner esto por ahí arriba en el quinto pino y salvar alturas pero necesito más fibra natural bueno sabiendo que por este escenario ahí habrá que darse un paseíto vamos ahi ahora ahora lo voy mirando todo claro a ver de madera por aquí aparecía la dragona volando y si yo no recuerdo mal yo salía por aquí la yo recuerdo que salí de un agujero que había una de las escaleras en el modo historia pocas escaleras grandes pero una de las escaleras sale aquí y al aparecer aquí de repente vi el cabezón de la dragona aquí grande que iba hacia allá y no recuerdo mal fue así y esta escalera por la verdad es que no me suena pero es mal que me han dado las cuerdas que por aquí aparte de estar muy muy oscuro no veo trabajo no y soplar mucho el viento agua a lo mejor era por aquí donde se salía desde las escaleras puede ser que fuera por aquí yo sólo sé que de repente de ahí salía la dragona y vacía ya es una escena bastante épica buscarla en la otra serie si queréis verla por qué vale la pena vamos a ver qué por aquí y estamos en el bastión oriental aquí pueden salir enemigos más fuertes de lo que yo puedo coger pero bueno la zaja te gustan o como se llame monedas por aquí alguien ha estado luchando aumentos de metal vale tenemos una ciudad abandonada parece restos de madera y aquí hay una cervecería por limano de alguna forma necesitas el martillo de manto rojo esto es esto es en game también hay unas malhechas hay fibritas alambrique alquímico este es el que necesito para empezar a hacer la cerveza pero por lo que veo necesita madera de uvasan que tengo algo y lingotes de bronce que aún no tengo tengo que encontrar el bronce como material no lo he encontrado y el brebajes del rey este y el otro que está por allá arriba que no se ve porque allá arriba hay uno más pequeñito aún no puedo fabricar en breve en breve quiero empezar a hacer cerveza y aquí si rompo esto pueden salir semillas así para dejarme mal ahora no salgan pero bueno de igual tampoco las quiero un sombra esos son orcos grandes se toquen el cuidado porque cuatro o cinco de esos a la vez me fulminan no tengo las armas adecuadas para estos estos son books pero que para lleva más grande que yo no esto es un orco escucháis que dice necesito un mejor arma para esto no eso es cuando te enfrentas a enemigos bastante más altos que tus propias armas por decirlo de alguna forma suave qué nos ha pasado porque se han muerto a lo mejor esto no estaba pero a lo mejor hay un sistema pero esto es muy explotable a lo mejor hay un sistema de que los bichos no salgan de su zona por decirlo así extrañaría pero han muerto solo les ha dado 50.000 de daño se han muerto y yo no he sido bueno lo dicho eso en aquella agua eso es sombra nos da la maldición de la sombra y si se llena a tope tarda un rato en irse y es la primera vez que sale en este modo hay formas de contrarrestarla pero es demasiado pronto para nosotros vamos a ver que hay por aquí ah con espada vengo no pasa lingote ahí he visto un lingote de algo de acero bueno y hay otro a ver pesadillas venid para acá que no veo nada a ver a ver si te mueres ven por aquí ha llamado a sus amigos moriros aquí en la puerta por favor hola ha muerto uno curioso eh hay que tener cuidado con esto que son muy burros Tonium lo que aguantan con suerte no quitan una burrada no le hago nada ahora le voy a poner el hacha a dos manos parece que he estado más fuerte para esto ya empiezan a estar blindados y es mejor con la lampa por ejemplo a ver eh mira se puede empujar uff son duritos por eso os decía que si se me juntan cuatro o cinco de estos de golpe lo puedo pasar mal topacio moneta capaz dañado a ver que yo quiero mirar que hay por aquí por favor vamos a ver a ver he mirado y sus cuerdas no 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 me deja cogerlo brazos de tela eh madera de uvasán me la llevo un palé entero de madera de uvasán maravilloso herrería resto de madera y lingotes de hierro no eh madera élfica me la quiero llevar también eh a la porra a los filetes vale esto que es palo fierro hay palo fierro me lo llevo escamas que tiro que tiro eh la quitina las flechas ya no se que tirar la talla de narvi que ya ha abierto la mesa el molino vale hemos desbloqueado el molino y alguna cosa más eh allí viene otro bicharraco mira esto palo fierro también con el resto de madera normal tengo que mirar allá arriba a ver si hay palo fierro eh el palo fierro es muy importante y es lo mío y es incluso pronto para conseguirlo a ver si ah ha salido otro venga moriros moriros por favor no se ha muerto ese si se ha muerto cien mil daño eh no se que es pero hay algo que les hace daño ahí tiene que ser un sistema para que no se escapen de la zona y es explotable como acabáis de ver la verdad es que no están soltando no se están soltando ningún diamante negro me parece que se los hacían los Urux solo aquí se están peleando con algo a ver hay techo aquí escondido hay algo no no hay segunda planta que hubiese más palo fierro eso es una cuerda pero no me deja cogerla Warks el nombre de cierto personaje es un Wargo de Star Trek lo se lo se necesitas un arma mejor es que estamos en una zona un poco mala para ti ahora mismo hola que viene más hola ah no que aquel de eso ay 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 a la porra mira este se ha muerto en la puerta también a la morisos aquí por favor uno dos y tres es muy muy exploiteable demasiado si estás aquí en la puerta claro a ver no avanzas si te quedas todo el rato aquí en la puerta no avanzas nada bueno sigamos los pales no vale la pena ahí hay un pozo de sombra aquello que hay allí no puedo acercarme mucho está allí y hay un no sé qué de piedra solar ahí hay que traer una piedra solar y arreglarlo con no sé qué por aquí salían tantos orcos hay un campamento y entonces el pozo de sombra se va a ver llave orca tiro las monedas cojo la llave orca abrimos el cofre tendremos dos y no tengo ninguno más papar de vigor flechas cazad fuera a ver solo tengo dos si tuviera uno más podría hacer aquí una una un campamento ya no sé qué tirar esto es para hacer el saco o el saco se hace con tela especias danúminas esa no tengo la miel cavernaria tampoco tengo nada esto la avena molija me interesa llevármelo todo mira cómete el salchichón ahí está recupera algo de salud y comida esto se me ha roto ya se me ha roto todo la armadura la tengo rota porque me han pegado unas hostias de las buenas ponte el kebapes y seguimos y recogemos el bloque déjame no sé qué tirar lo necesito todo la fibra voy a tirar la fibra bueno la verdad es que las monedas me dan igual prefiero ahora mismo prefiero llevarme la fibra bueno esto de aquí arriba con suerte soltará nada iba a decir ahora no con suerte una piedra solar pero moneda moneda ahí hay otra puente de oscuridad una ah no pero necesito el martillo de chano fibra fibra hay que llevarse todo lo que puedas que en la zona que tengo la base no hay nada vale pues si tuviese un diamante negro más haría aquí una bonita base eso que es no sé qué es eso ese cristal me arriesgo me arriesgo obsequio de maghack segundo voy a hacer sitio voy a coger la cosa esa que no sé lo que es ir a las florecitas obvio obsequio de mahal mahal un fragmento de un antiguo artefacto enano utilizado para fabricar objetos antisombra objetos antisombra directamente eso tampoco estaba en el modo historia habían cosas que te ayudaban con la sombra pero no te lo decía muy claro pero dice que son restos de batalla de mahal contra la sombra de morgo solo se encuentra en el centro de conducto de sombras activo vale objetos antisombra muy 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 interesante a ver voy a poder coger ese corre corre que te da la sombra ay me ha ido no me ha dado creo que me ha bajado muy lenta bueno es muy pronto va a meterse por ahí y tengo demasiadas cosas quiero irme a casa necesito un diamante negro más para poder ir a hacer un viaje rápido por aquí retazos de tela cajita buena fragmentos de metal restos de madera fragmentos de metal aquí no hay nada vamos a ver si encontramos una piedra de viaje rápido o rota y cuesta menos entonces repararla a veces por las casas estas hay pero es algo un poco raro ya que es difícil que madera estoy metiendo espero que esté metiendo la normal y no las raras ah fibra restos de madera normal si vale vale he escuchado un ruido uy volveremos a esta zona no tengo muy claro que está pasando porque se supone que es todo al azar esto arándanos me lo llevaría a ver no tengo espacio se supone que es todo al azar y estamos aún en la planta 1 pero me estoy encontrando cosas muy avanzadas y no me cuadra mi el tema por decirlo de alguna forma vámonos igualmente aquí así sí que hay una salida para hay que pasar por la sombra para llegar a esa salida vale me voy de excursión vamos a la ciudad enana esa que os digo yo que está abandonada a los túneles ahora os explico cuando espera espera a ver si aparece la dragona no creo porque ya se supone que ya ha pasado tal es aquí de repente cabeza de dragona por allá y sale ella ya la veremos con más detalle un detalle de un hache incrustada en su cabeza si puede ser a ver puedo subir por aquí paticorto por ahí no vas a poder subir a ver no se hace rápido lo de las cuerdas no se puede entonces cambiar rotar cambiar altura no parece ser que no me he pasado de alto me he pasado de alto aquí ahora es que tengo las patas muy cortas vale y entonces por aquí no hay salida vale vamos el puente de cazazún ya volveremos ya por aquí si este mapa se parece un poco al de historia por aquí arriba había había una parte de unos bichos bastante bestias había una habitación o dos fibra fibra había una habitación o dos que tenían piedra de viaje rápido ahora mismo el camino a casa está lejos alguna vez calcularé bien estas cosas y estamos rotas la escalera yo soy un paticorto vamos vale esto es lo que os digo yo con los túneles de la ciudad enana y en el modo historia terminabas en la ciudad y ahí abajo está lo del montaraz que hemos hecho una minibase ahí abajo sigamos ah vale pensaba que se cortaba no no sigamos sigamos tengo que parar en algún momento y montar un minicampamento me he traído lingotes de hierro para poder hacer la mesa de reparación porque tengo la armadura y las armas rotas prácticamente ¿qué es esto? la escalera es muy grande me da mal rollo déjame más fibra por favor exacto esa habitación esa habitación da mal rollo a ver mi antorcha no ilumina la leche esto es de madera vale vale pues no 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 es habitación justo para pegar estoy diciendo en esa habitación de jefe y de repente me apagan la antorcha nada nada y nada estoy viendo en el mapa que hay un pasadizo pequeño y ahí abajo ah es el puente vale vale no no es por aquí el pasadizo pequeño nada pues seguimos buscando un viaje rápido cuidado no llames a la orden a no ahí así vale una piedra de viaje rápido o un campamento orco las dos cosas me sirven no puedo reparar esas tatuas cosa que me está dando mucha rabia porque voy a tener que recorrer todo este camino otra vez ¿qué es ese símbolo? ah vale es el campamento que he montado pero abajo nada nada exploración nos vamos de exploración vale pues hemos llegado a la ciudad orca me parece a mí mira toda la pinta ah pues no no es lo que decía yo ¿quién eres? no te has roto bueno cuando digo ciudad orca es ciudad enana tomada por los orcos no parece ser una escalera de esas vamos a ir allí añadir combustible vale menos mal que se pone la madera mala vale aquí hay sombra mucha sombra y una de esto de piedras de luz uh hay piedra no eso es un resto a ver no me deja cogerlo lámpara de Durin se llama no me acordaba lámpara de Durin dañada necesito unas piedras amarillas pensaba que eso que había en el suelo eran las piedras del sol esas nada ahí ya está que no podamos reparar las lámparas no podemos pasar y por aquí semillas ahora hay monokiru una puerta cerrada la espalda de un enano muy fortentoso semillas otro enano o enana difícil extinguirlos un laberinto un laberinto pero es curioso que no estoy a ver no estoy encontrando nada semillas de judías en estas jarras suele haber semillas pero no estoy encontrando enemigos entendiendo esto para saber por donde voy ya satisba el amanecer y yo sin dormir vale creo que tenemos que volver un poco hacia atrás a las escaleras grandes esas que hemos visto esas puestas esto va abajo bastante ahí hay un verde extraño ah iba a decir va hacia arriba no 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 va hacia arriba esto va hacia abajo pues vamos no ha salido el nombre de que sea como las otras la tercera escalera o algo así así que esto no es una de las escaleras estas principales supongo no tiene ni icono en el mapa campamento así es esto es abajo es un poco rollo descubriendo descubriendo moria la misma escalera y ahora me lo llevo por aquí por acá martillo chungo por aquí esto va en dirección al campamento principal está abierto esto estoy sin vida lo he dicho estoy sin vida de una hamburguesa lo paso mal pues no sé muy bien cómo he llegado aquí no recuerdo haber subido por estas escaleras y además no estaban descubiertas en el mapa pero aprovechando que estamos por alguna razón en el primer túnel que por ahí está mi base voy a tirar millas a ver si consigo volver vivo a la base creo que estoy volviendo hacia la base pero por el piso de arriba porque aquí hay un mineral de hierro que dice que necesito un pico superior tengo el pico de acero ya ah esto es adamanto si si esta zona no ha estado estoy volviendo pero por el piso de arriba bueno a ver si encuentro una forma de bajar de alguna forma por casualidad por aquí hay bronce una forma de bajar a donde está mi base bronce no hay nada no baje no baje sube sube me mató muchos dragones a ver esto es adamanto y hierro no puedo esto donde está el martillo de Shannon este de las narices no hay salida por allí no voy a investigar mucho porque tendremos que volver a recorrerlo todo pero quiero volver a mi base y ver si puedo fabricar cosas muy buenas o no y si hay un campamento orco que me dé algún diamante negro también lo podría intentar vamos el camino de Durin pero por la parte de arriba aquello es un lovaco también lobo pero no veo hay tres lobos pero son lobos o son huargos a ver si son lobos vamos a probar tienen pinta de lobo lobo lobito lobo no la rata no déjala en paz y no te ha hecho nada lobo vale vale son lobos ahora es más bueno morir sur vale esto se pone rápido verón por allá no lo entiendo no entiendo por qué están abiertos no entiendo por qué están abiertos si yo por ahí no he pasado seguro igual que aquel del fondo algo extraño yo nunca me había encontrado yo nunca me había encontrado adamanto antes estos camiones y cuerdas pero por aquí no deberían haber cuerdas aquí restos enanos rendir homenaje tengo un envase tengo un envase ya esto te pierda la porra lobo 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 mi base mi base está ahí a la izquierda y de abajo creo ya no estoy seguro estos perdido por moria ¿dónde estoy? oh hacia abajo si si uy hacia arriba ah en la encrucijada justo la peba hemos vuelto a la encrucijada a lo mejor si que es el camino que abrí yo pero la verdad es que no lo recuerdo voy a comer un poco porque es que tengo vida sean trasgos este está vale y aquí está el campamento del montaraz que podría incluso dormir y recuperar vida voy a cargarme a este voy a dormir y recuperar vida duerme duerme aquí caletito descansar no puedes dormir con enemigos tan cerca que enemigos tienes visiones aquí no hay enemigos no hay ni música siquiera se ha ido el enemigo bueno ahora si vuelvo a base dejo de daros la brasa he llegado vivo así me come un oso pero bueno eso es otra historia para el futuro hogar dulce hogar lástima no haber podido montar una piedra de viaje rápido por ahí por algún sitio pero bueno adjudicar petate estoy en casa a ver lo primero preparar todo preparar reparar la armadura estaba completamente rota perfecto a ver podemos fabricar algo nuevo con todo lo que hemos cogido por ahí eh va a decir que no de verdad no al menos aquí no de aquí seguimos sin poder hacer nada porque necesitamos bronce bronce y bronce por todos lados y bronce y bronce y bronce aquí no podemos fundir el shanor ese porque no lo hemos descubierto aún no lo podemos hacer el acero en serio nada no me gusta ver a nuestro banco de trabajo gorro espacioso una pequeña parada en la comarca haciendo reservas de hierba cuando los enanos se desvían para hierbas no sé muy bien si tiene algún no te lo dice aquí pero a lo mejor tiene algún te da inventario o algo no sé gorro de recolector gorro de piel de lobo es que hay muchos gorros diferentes tienen que tener algún truco los upback que puedo fabricar pero es para aquí bueno resistencia no iría mal tampoco no creo vale pues nada pues pues detección vale descanso me habito ahí un poco dijo todo y nos vamos de excursión bueno mientras se prepara la comida vamos a ver el fogón de piedra necesita bronce este tengo que hacerlo y si no recuerdo mal no sé si es este o el siguiente te empiezan a dar cosas como la cama y algunos muebles más interesantes el fue el corta gemas este no lo he hecho este no está vale el corta gemas tiene que ver con construir en el suelo y dónde estás aquí en el suelo aquí todo amontonado edad ballesta ballesta edad grande primera edad espada era primera edad maravilloso ahora miramos esta receta nuevas armas ahora veo a ver de qué tier son qué más qué más el fuello la fragua el horno la herrería el banco de trabajo el molino de pimentos todo esto lo tenemos ya el asador el molino palos fierros uy necesito nueve palos fierros más vale palos fierros va a ser un milagro encontrarlos o sea me había extrañado en la mod historia tarde yo qué sé 20 episodios en encontrarlo parcera agrícola granito de irraz no tengo ni por supuesto nada llama conmemorativa los brazaletes del héroe necesito 5 vale cofre de madera élfica cofre de madera cofre de madera élfica un cofre de mayor tamaño cuando está cerca de un fogón se puede utilizar sin tener que extraerlo de mayor tamaño aunque no te pone cuánto arcón de tesoros vamos a hacer uno de estos a ver cómo son girar construir el tesoro y esto qué es esa música voy a poner esto aquí y esa música de repente hola eras tú hay alguien más por aquí dando vueltas vale pues nos han puesto banda sonora no sé muy bien por qué se ha ido a ver cofres esto tiene 6 por 4 y este de aquí 6 por 5 vale tiene una hilera más solo por hacerlo es más bonito con madera élfica vale guay eso no estaba tampoco en la misma historia vamos a hacer el arcón de tesoros ahora mismo no pero sí vamos a hacer esto esto es nuevo la estantería de conocimiento madera élfica fragmento los tomos de conocimiento ámbar vale podemos hacerlo y este también y lo de los pergaminos vamos a ver esto que esto es nuevo me falta base ya para hacer esto a ver la llama esa molesta un poco pero bueno así aquí vale y tú claro está la llama y está la alcantarilla aquí uno frente de otro a ver puedo ponerlo es casi simétrico guay un poco feo ya haremos una base de verdad esto ya habéis dicho que es base temporal vale y entonces estantería de conocimientos de construcción capacidad pero de 75 estudiar coger tomos añadir a los cofres si os fijáis en la línea esta esta es otra de las cosas esa línea amarilla es ese campo de ahí esa hoguera de ahí y los he puesto en la siguiente hoguera con lo cual no cogen los cofres pero bueno no hacemos a mano no pasa nada lo tenía yo por aquí tomos y pergaminos no son esto y esto son los del montaraz vale entonces añadir todo cuatro hay que añadir setenta y cinco no supongo a ver estudiar vale estudiado aprendí de la construcción has estudiado los conocimientos sobre construcción hay una ínfima probabilidad de que la construcción no consume ingredientes y la receta es nueva vale bueno pues tenéis que tenemos cuatro o cinco solo claro vale y aquí añadir los pergaminos pergaminos de conocimientos de construcción si es aquí no conocimientos de construcción conocimientos de construcción a ver me parece que fabrica la misma ha soltado un libro conocimiento de construcción conocimiento de construcción esta es la que pide pergamino se llaman igual mira que bonita quedas aquí ahora no cabe ahora no cabe ahí pasillo estrecho añadir vale mira pergaminos aquí que bonitos estudiar míralo el enano estudiando ahí y si claro hecho era eso ya está aprendí de construcción otra vez espera tengo un libro más estudiado recientemente estudiado recientemente creía que te daban una colección de pergaminos con antiguos tal estudiados para construir sin consumir recursos estudiados para construir sin consumir recursos yo pensaba que esto te daba recetas nuevas pero no es básicamente un bufo de construcción para construir sin consumir recursos y supongo que contra más libros tienes más probabilidad hay de no consumir recursos lo mismo con los pergaminos y te dan el mismo aparte el bufo ha durado poquísimo ya se ha ido no sé si es el mismo bufo o son dos diferentes vale es curioso no sé curioso a ver bragua cosas nuevas la maza de la última alianza bronce la espada de la primera edad cuero que no puedo hacerlo aún y rubí una espada de nivel 3 estaría guapo estaría guapo la espada grande lo mismo pero a dos manos el hacha bélico de acero lo tengo el hacha de guerra de la primera edad la hacha de dos manos de nivel 3 cuero el cuero se hacía con un aparato que no tenemos para convertir la piel en cuero martillo de acero pico de la primera edad pico de nivel 3 bronce y madera de uvasar encontrar la madera de uvasar nos está abriendo un nivel totalmente nuevo antes de tiempo a ver si encuentro el bronce de una dichosa vez vale pues las armaduras necesitamos armaduras mejores sobre todo para los orcos de eregión no puedo hacerlo aún el escudo de eregión lanza de eregión la armadura de eregión eregión el arco de cazas es el que tengo hecho supongo flechas flechas ballesta ballesta de la primera lingote de plata es que todo esto es muy avanzado escudo de la última aleanza bronce gorro gorro guantes aún no lo he encontrado mochilas nada en la fragua narvi tenemos lo mismo aquí no hemos encontrado la fragua saúl la comida suculentas hay bastantes he visto algo interesante pan para el viaje leche de avena he encontrado avena molida pero leche de avena no podemos fabricarla aún y la especia de anúmidas esta manzana me falta leche de avena esto es comida que te puedes llevar restaura gran cantidad de salud mientras viajas esto está muy bien pero no podemos hacerla aún es curioso es una gran mezcla espera una gran mezcla entre cosas de novato tengo la mochila de nivel 1 me faltan trozos de armadura lo que sea y estoy ya a punto de fabricar cosas de nivel 3 es un poco caos es lo que tiene que ser todo al azar pero es un poco caos entonces nos hemos ido por aquí hasta el quinto pino aquí está el puente de Cazazún y hemos subido al segundo piso aquí sí que puso la piedra de viaje rápido esto que es monumento de Durin vale aquí hay un monumento para reparar pero antes de irnos más para allá me voy a quedar por aquí a ver si encuentro el bronce y los materiales que nos faltan de nivel 1 y por aquí puedo reparar estatuas porque por arriba por donde hemos estado por aquí no sé dónde porque no sale en el mapa ah miramos llegar hasta el tercer piso incluso cuarto cuarto abismo el tercer abismo el segundo abismo el primer abismo es que no hay no lo sé no lo sé me ha parecido raro bueno por ahí hay cosas que no podemos hacer así que nos vamos a ir por aquí aquí hay un azul clarito que no sé lo que es rojo y tal tenemos aquí tres cosas encrucijada vale aquí está el otro camino de la encrucijada no 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 vamos a ir por este de aquí que estaba cerca o si no por este de aquí y a explorar todo esto pero eso será en el siguiente episodio vamos a hacer más episodios que salgan más rápido a ver si os puedo sacar un par de episodios al día el tonion ese dice que os gusta me voy de exploración ahora os cuento cómo ha ido la cosa recordad suscribiros darle al me gusta que al tonion le gusta redundante y es gratis así a ver si encuentro cerveza con cada cinco me gustas me dan una cerveza ha dicho a ver gracias por la cerveza os la doy por anticipado muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos